En capítulos anteriores, en el día después... ¡Manu! ¡Manu! ¡Manucho! Manucho es un tío compenetrado fuera del campo. Porque lo que es dentro... ¡Eirbol al canto! En un lanzo del juego iba a mostrar sus calentadores blancos. Y claro, ahí estaba el árbitro. Los calentadores tienen que ser rojos, del color del pantalón, hombre. ¡Quítate eso ya! ¡Ojo! ¡No pierdan de vista a nuestro protagonista! ¡Striptease a plena luz del día en Anoeta! Las caras en el banquillo lo dicen todo. ¿Tú estás viendo lo mismo que yo, no? Esas piernas musculosas hipnotizan a cualquiera. ¡Si ya no llevo nada, hombre! Manu volvía al campo y el momento sexy no acababa. Ahora tocaba pasear esa tableta. Incluso flipar con ella. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y hasta seis cuadraditos de chocolate puro. ¡Como pura fue su entrega! ¡Bien, Manu! ¡Bien, bien, bien! Aunque claro, en el fútbol no todo es entrega. No, 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 no conseguí, no llegué a tener balón porque fue un balón rápido y no pudiese nada. ¿Balón rápido? ¿Difícil? Juzgan ustedes mismos. Cuando bajas la pelota con la cabeza, dámela al pie y yo la muevo, pa' acá, pa' allá. Pero la elección no tuvo efecto, así que tocaba tirar de garra. No le he tocado. Manu es un tío incomprendido y cuando no le salen las cosas, pues claro, se enfada. Como Gémez, si al final son tal para cual. Con el balón en los pies, bueno, no es su fuerte. Pero cuando se trata de un remate aéreo, sale la pantera que lleva adentro. Una jugada de fácil explicación. Como bien dice nuestro líbero, la mala defensa en zona de la Real Sociedad fue la clave. Manu, yo que estoy poderoso en el juego aéreo. Los pone de mal, aprovechadlo. Que entrando en carrera, rematáis, seguro. Que entrando en carrera, rematáis. Uno es el de corta, tío. Y el defiende es muy parado. Como vayamos en carrera, ya no nos para. Ese gol tenía dedicatoria especial. ¿Para quién era ese besito, Manu? Para mi padre. Ya todo le salía bien. Y si no, miran ese despeje a lo que narices me ha caído en la cabeza. Contento conmigo mismo porque lo merecía ya. Y para el equipo también viene bien, principalmente para mí. Estoy muy contento y a ver si consigo seguir así. Paco se quedó así con el gol de Manu. Le va a dar muchísima confianza. Le va a dar... Ha hecho un trabajo espectacular. Un trabajo espectacular. Y creo que eso ha sido la guinda, ¿no? Un gran trabajo ese gol que ha metido. ¡Ya somos Leandro Magoves! ¡Chincio! Es Manucho, un tipo de lo más peculiar. ¡Chincio! 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 ¡Chincio!